¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, les cuento la novedad. Estamos todos revolucionados con esto de los dúos. ¿Escuchan? A ver si les gusta. Nada pasa porque si me da miedo hablar de mí lo sabes a cada instante. ¿Y? ¿Le gustó? La compuso Tommy. La compuso para mí. ¿Sí? ¿Y saben qué? La vamos a cantar juntos en el ejercicio que nos dio Angie. ¡A dúo! ¡Sí! ¡Genial! Lo sé, lo sé, lo sé. Me puse tan contenta cuando me pusieron con él que... ¡Ah! Casi grito. Ok, a mí me encanta la parte esta. Me verás, suelo caminar Pensando en cada paso si voy a fallar ¡Luca, no! Te dije que no. ¿Cómo? ¿Hasta ayer nos odiabas y ahora nos amás? No, no, vamos a cantar en el resto. No. N-O. Bueno, volviendo a lo nuestro. Ah, sí, el dúo. ¡Luca, no! Bueno, chicos, no quiero que sean testigos de lo que viene. Luka es un interesado que hasta ayer nos odiaba y ahora lo único que quiere es que cantemos ahí así llenamos el resto. Bueno, por el momento es todo. Acá, en el blog de Francesca. Nos vemos la próxima vez. ¡Luca! ¡No! ¡Luca!